Hay un lugar donde vive la alegría, la imaginación, la ilusión, la creatividad. Un lugar donde los sueños de los chicos se hacen realidad. La editorial, donde vive la diversión. Por suerte este fin de semana dimos el puntapié inicial. Era un proyecto ya de dos o tres años, donde teníamos la idea de poder desdoblar el club, tener dos equipos. El objetivo principal es que todos los chicos jueguen. Este año, bueno, este sábado jugaron absolutamente todos los chicos de división inferiores. Hasta hubo chicos de Cebollita que ya jugaron en novena especial. Así que bueno, como decimos, más allá de los resultados deportivos, el resultado del partido, nosotros lo que apostamos es un resultado a largo plazo. Donde, bueno, donde creemos que en tres, cuatro años vamos a notar la diferencia. Se nota el entusiasmo en los chicos y en los papás. Sí, sí. Por lo menos nosotros lo que vamos recogiendo. Todos los padres muy conformes. Y los chicos también, sobre todo los chicos. Que bueno, que nosotros vivimos viendo que a lo mejor 40, 50 chicos por sábado no eran ni citados el año pasado. Y bueno, y ahora, bueno, conforme y contento y orgulloso de poder llevar esto adelante. Hay que doblar esfuerzos. Una subcomisión tiene que quedarse trabajando en Trevolense. Otra subcomisión tiene que ir, otra parte de la subcomisión tiene que ir viajando. Ahora juegan siempre de visitante y siempre de local y cada fin de semana. Sí, sí, sí. El esfuerzo, bueno, es de todos. Los miembros de la subcomisión, de los padres, los profes. Entonces, aprovecho, bueno, a pedir la ayuda y la colaboración de los padres. Porque, como decís vos, los fines de semana del bufete necesitamos 8 o 10 personas por fin de semana. Y se nos está complicando un poquito. Pero bueno, tenemos fe que vamos a ir adelante. ¿Costó generar esto que hoy ya es una realidad? Es mucha programación. Hay que programar. Sabemos que vamos a cometer muchos errores. Es complicado. Por ejemplo, bueno, cebollitas hay que esperar hasta el miércoles, jueves, para poder terminar de diagramar con cuántos equipos vamos de visitante, cuántos juegan de local. Pero bueno, por eso pedimos paciencia a los padres y saber que nos podemos equivocar. Va a haber cambios de horario, de fecha y demás. Y bueno, pero esperemos que nos comprendan.